Muy buen día, buenos días a todas y a todos. Agradecerles la presencia en este acto en homenaje al señor Fernando Herrero Tejedor y, evidentemente, manifestar mi satisfacción por ver este salón lleno, por ver el aprecio que se le tenía a Fernando, una persona muy querida y muy involucrada con esta universidad y con el Departamento de Derecho Público, en particular con el área, el ámbito de Derecho Constitucional. Por lo tanto, es una alegría para un rector, para un representante de la comunidad universitaria, iniciar hoy un acto a una persona que realmente se lo merecía. Quisiera comenzar el acto, como no, presentando a los miembros que me acompañan a la mesa y que, por supuesto, yo creo que ya conocen, pero es lo que toca de acuerdo con el protocolo. Y entonces, pues quisiera agradecer, como no, al señor Eduardo Torres Dulce, el lifante, al señor fiscal general del Estado, que haya encontrado un hueco en su agenda, particularmente en estos días tan complejos, justamente para participar en este homenaje a Fernando. Yo creo que eso demuestra dos cosas del fiscal general del Estado. Yo creo que es el aprecio que tenía, evidentemente, un amigo de él como es Fernando. Y yo creo que también, y eso es parte, digamos, de orgullo a esta universidad, el aprecio que también tiene el señor fiscal general del Estado a esta universidad y al mundo universitario. Por lo tanto, agradecerle su participación en este acto académico de reconocimiento y de homenaje a Fernando. Quisiera también presentarles y agradecer la presencia del presidente del Consejo Social en este acto del señor José Luis Breva. Gracias, José Luis, por estar aquí. También al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, al señor Rafael Lápido de Alcamí, por su presencia aquí. También agradecer, como no, la presencia de Rosario García Mamut, catedrática de Derecho Constitucional y directora, además, del Departamento de Derecho Público. Gracias, Chari, por tu presencia aquí y yo creo que también por impulsar, junto a otras personas como el catedrático Artemis Rayo, este merecido homenaje hacia Fernando. Os agradezco ahí todo el esfuerzo que habéis dedicado. Evidentemente, hay más personas en la sala a quienes quisiera, pues bueno, yo creo que agradecer su presencia, pues evidentemente a Marisa Albert, a la viuda de Fernando R. Tejedor, muchas gracias por estar aquí. Y yo creo que, evidentemente, cuando se pierde a una persona muy querida y apreciada, eso siempre es un dolor y es difícil de llenar. Pero si hay algo que al menos se parece o puede llenar en parte ese espacio, yo creo que es ver, ver el aprecio y creo que la amistad y la consideración que se le tenía a esa persona. Y en este caso no solo a nivel académico, yo creo que también a nivel personal. Por lo tanto, siéntete como en tu casa y siéntete entre amigos. También agradecer la presencia de sus hijos, Fernando, Marisa, Cristina y Jaime. La presencia de sus hermanos, que también veo. Agradezco mucho su presencia aquí. También la del señor magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral. La del fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Jaime Moreno. La fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, Antonio Montales Córdoba. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, María Pilar de la Oliva Amarrades. El señor fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón, José Luis Cuesta. El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco. Como no, al secretario del Consejo Social, además muy amigo de Fernando, a Pepe Muñoz. Y, por supuesto, a todos los profesores de Artemi Rayo, ya lo habían citado. Catedrático de Derecho Constitucional, a María Luisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal. A Ricardo García Macho, catedrático de Derecho Administrativo. José Luis González Cusá, catedrático de Derecho Penal. No ha podido asistir, creo que porque tenía una operación. El profesor Juan Luis Gómez Colomer. También a Beatriz Tomás, profesora titular de Derecho Constitucional. Bueno, a todos los miembros. A Germán Orón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. En fin, a toda la comunidad universitaria que estáis aquí. Y veía también al presidente honorario del Consejo Social, el señor Rafael Benavén, que siempre está en estos actos, yo creo que apoyando. Y veo también al señor Sindic, agradecerle también a Rafael Vicente su presencia aquí. Yo creo que eso, bueno, y a profesores, profesoras, estudiantes, yo creo que eso da o pone el listón. Veo también al catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Pepe Cusac, también lo veo aquí. Sentiros todos bienvenidos y, por supuesto, recibí mi agradecimiento por la participación en este acto de homenaje que, como decía, es muy sentido. Y ya voy a ceder la palabra a la persona que me acompaña aquí en la mesa y que, de alguna manera, es la que ha diseñado también, ha participado en el diseño del acto, a la catedrática Rosario García Mamut, para que, bueno, nos explique un poco la dinámica del acto en que va a consistir. Muchas gracias, excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimo señor fiscal general del Estado, señor presidente del Consejo Social, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, familiares de Fernando Herrero, Tejedor Algar, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, autoridades académicas, que hay varias también por aquí, queridas y queridos colegas, amigos y amigas. Permítanme que mis primeras palabras también vayan dirigidas a dar la más sincera y calurosa de las bienvenidas a la familia de Fernando Herrero, Tejedor. A Marisa Albert, su viuda, a sus queridísimos hijos, Pipo, Marisa, Cristina y Jaime, y a sus hermanos, todos hoy aquí presentes. Bueno, quisiera realmente en este acto transmitiros, como también lo ha hecho el rector, sin protocolos ni embajes, Marisa, nuestro calor, nuestro más sincero apoyo y el más firme de los deseos de Cosintay en vuestra casa, como lo fue para Fernando durante casi tres lustros. Tras estas palabras de apoyo y de agradecimiento, porque estáis hoy aquí y eso nos permite dar expresión a un sentimiento muy generalizado en esta universidad y de sus profesores en esta facultad. Muchos de vosotros estudiáis Derecho. No cabe duda de que yo debo, en este acto, también agradecer al resto de las personas que aquí nos acompañan y que están con nosotros hoy aquí, darles, cómo no, la más sincera gracia, mi sentimiento más claro y expreso de gratitud a todos ustedes. Amigos, autoridades, colegas, personas que se han desplazado, los que no se han desplazado y que forman parte de esta universidad, a todos la más sincera de las gratitudes por parte del Departamento de Derecho Público y seguro que de parte, y desde luego de parte de toda la universidad. Ahora bien, de forma expresa, personalizada, resulta obligado que yo agradezca a otro de los miembros, a otro de las personas, a otro de los ilustros juristas de este país, al Fiscal General del Estado, la presencia, su presencia expresa hoy aquí. Y no solo porque nos va a acompañar en este acto, sino por haber aceptado impartir la conferencia magistral, que es el modo en el que los académicos tenemos de homenajear en un acto académico a las personas queridas, con quienes nos sentimos tremendamente endeudas y reconocidos. Ahora sí, en mi condición de directora, quiero dejar constancia de que en la reunión del 18 de marzo de este año, y tras la dolorosa y muy sentida por prematura pérdida de Fernando Herrero, el Departamento de Derecho Público decidió organizar este acto académico en su homenaje, en reconocimiento y agradecimiento a su colaboración y compromiso con nuestra universidad, con la Universitat Jaume I, con nuestra comunidad universitaria, y muy especialmente, y de forma muy particular, con nuestros estudiantes de Derecho. Fiscal, todos los conocéis, fiscal de profunda vocación y dilatada trayectoria profesional, Fernando Herrero, doctor en Derecho, autor de numerosas obras monográficas y colectivas, estudioso comprometido con las distintas dimensiones y facetas de la protección de los derechos fundamentales, durante más de diez años, eligió nuestra universidad, la de su amadísima ciudad, para organizar en estrecha colaboración con muchos de nosotros la Semana de Estudios Constitucionales. Dirigió, con la ayuda de su inestimable y gran amigo Pepe Muñoz, también colaborador y profesor de esta casa, y con el resto y con muchos de nuestros compañeros, un total de diez semanas de estudios constitucionales. La primera se inició en 1999 y la última se realizó a finales de 2010. En ella se abordaba el estudio, digamos, de temas monográficos de rabiosa actualidad para una sociedad que demandaba entonces y ahora soluciones y propuestas a problemas que en Derecho requerían de análisis sereno y reflexión profunda y rigurosa por parte del jurista comprometido no solo con el Derecho, sino también con la realidad que le rodea. Como botón de muestra, déjenme recordar, y en esto nos acompañó en tantas ocasiones el hoy Fiscal General del Estado, algunos de los temas elegidos en la Semana de Estudios Constitucionales, tales como cuando se aprobó la Ley de Extranjería, en su término más abreviado, en el año 2000, aprobamos el tema de la inmigración y la nueva ley. La reforma de la justicia, cuando se aprobó la Ley de Partidos, abordamos el tema de la nueva Ley de Partidos del año 2002, abordamos en esas semanas la reforma de estatutos de autonomía en materia de administración de justicia, la Constitución Europea, antes de pasar a llevarla a referéndum en nuestro país. Todo eso en el momento exacto en el que tanto los juristas como la sociedad demandábamos respuestas y demandábamos debates y analizábamos las mismas. Es fácilmente perceptible que Fernando nunca eludió en sus distintas variables, fueran políticas y sociales y jurídicas, evidentemente, temas espinosos para colocarlos en el epicentro del objeto de atención y estudio para ilustrar especialmente a los estudiantes, pero no a ellos solamente, como es obvio, tales cuestiones. Y ellos siempre lo hicieron desde la pluralidad metodológica y en el ánimo siempre de llenar las lagunas propias de ese vasto conocimiento, siempre generadores de inquietudes y dudas que nunca fueron fáciles de despejar. Y para ello, desde luego, siempre contó, permítanme, la utilización del término en sentido lato con todos los operadores jurídicos y, evidentemente, también entre ellos cuento a la propia academia. No quiero dejar de recordar que en esta misma sala y en otras similares, cuando no contábamos con ella, han pasado a lo largo de estos once largos años ilustres juristas. Puedo citar, entre ellos, magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, presidentes y expresidentes del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales generales del Estado, magistrados del Supremo, presidentes de salas de los Tribunales Superiores de Justicia, delegados del Gobierno para la Extranjería, presidentes de consejos jurídicos consultivos, directores del Centro de Estudios Jurídicos y del Centro de Estudios Políticos Constitucionales, vocales de la Junta Electoral, abogados generales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en aquel momento, letrados de las Cortes Generales, letrados del Consejo General del Poder Judicial, amén de los distintos portavoces parlamentarios que, además, solían reunir la condición de académicos en las distintas comisiones y que durante esos años, desde luego, fueron cambiando. Por supuesto, numerosos profesores de esta casa, especialistas en esta materia y de otras universidades. Por eso, precisamente por su impulso y por su entusiasta colaboración con nuestra universidad, creíamos que organizar desde la universidad un acto académico en su recuerdo y memoria, qué mejor forma de hacerlo y de reconocerlo que proponerle a una de las personas a las que le unía una profunda estrecha y larga amistad, dar esa conferencia magistral. Somos muy conscientes de que son muchos y muy ilustres los amigos y colegas que le han y le hemos acompañado de distintas posiciones en la IAUME I a lo largo de todos estos años. Por lo tanto, hemos tratado de dar cabida a una íntima, a una ínfima, digamos, muestra de colegas y amigos que han participado a lo largo de esta semana, en cada una de estas semanas, a lo largo de estos años. De ahí, que tras la conferencia magistral hayamos previsto un turno en memoria y en este punto también, como señala del rector, permítanme aprovechar la ocasión para disculpar al profesor Gómez Colomer, que por motivos de salud no podrá acompañarnos y, por supuesto, agradecer la generosa participación de todos nuestros colegas hoy aquí, que van a hablar en memoria, y muy especialmente la de Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que además para él ha supuesto, como no, como para muchos de ustedes, el esfuerzo de trasladarse de Madrid y de hacer las oportunas huecos en la agenda. Soy consciente, además, de que hoy honramos no solo la memoria de un gran jurista, sino también a la de una persona querida, al padre, al amigo, al marido, por supuesto, y al hermano, al intelectual inquieto. Por ello, querido rector, no quisiera finalizar mi intervención sin dejar constancia expresa a todos los presentes del alto honor que constituye para mí estar hoy aquí en representación del Departamento de Derecho Público, precisamente para homenajear y honrar la memoria del doctor don Fernando Herrero Tejedor Algar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Thierry, por tus palabras. Bien, pasamos ahora, creo que lo ha dicho la directora del Departamento de Derecho Público, esto es un acto académico y en los actos académicos es habitual el que exista una conferencia o una lección magistral que, como propio nombre indica, evidentemente la ofrece una persona, yo creo que con talento, yo creo que con experiencia, un maestro. Y en este caso, pues, el honor de esta universidad es tener una conferencia magistral cuyo título es El Ministerio Público en el siglo XXI, que obviamente va a dar el fiscal general del Estado, el señor Eduardo Torres Dulce. Un título, yo creo, muy ambicioso. Le decía que, bueno, el siglo XXI es muy largo y llevamos 15, apenas 15 años, muy intensos. O sea que realmente será muy interesante. Yo creo que no merece más, por lo menos, a la hora de introducir al conferenciante. Esta es tu casa, tienes amigos y es tu universidad. Por lo tanto, tienes la palabra. Buenos días, excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Jeoma I, señor presidente del Consejo Social, señor director del Departamento del Derecho Público, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, queridos amigos y amigas, fiscal superior, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, dejo ya la enumeración de los cargos de las autoridades aquí presentes, queridos compañeros de la carrera judicial y fiscal. Si me van a permitir ustedes que salude muy especialmente a don Enrique Beltrán. Fernando y yo le decíamos, el tío Enrique, hemos compartido tantas cosas, tantas ilusiones, respecto del horizonte del Ministerio Fiscal, que yo sé que para él estar aquí presente hoy es realmente muy singular y quiero singularizar en Enrique Beltrán a tantos cuantos nos han acompañado durante tantísimo tiempo, a Fernando, a mí y a cuantos hemos luchado por las libertades y el desarrollo del Ministerio Público. También a José Luis Cuesta, el fiscal provincial, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Y muy especialmente, desde mi corazón, a Marisa, a Fernando, a Pipo, a Jaime, a Cristina, a Marisa, a Pilar, a María, a Luis, a Carlos, a toda la familia. Y si me lo permitís, qué raro se me hace estar en Castellón sin Fernando. Qué doloroso se me hace estar en Castellón sin Fernando. Cuántos recuerdos me abruman en este momento, casi casi desde el año 54, cuando conocí a Fernando y casi no nos acordábamos los dos que nos conocíamos, estando aquí destinado a mi padre como juez de Castellón y Fernando, padre como fiscal de Castellón. Es curioso cómo el destino te une entrelazadamente la vida. Uno se puede encontrar en el camino de la vida con unas personas y no volverse a encontrar otra vez más. Y a veces los caminos van paralelos, van paralelos hasta el final. El mío con Fernando ha recorrido, no ya en el camino del corazón, que lo hemos tenido siempre, cariño de la admiración, que lo he tenido siempre por él, sino considerarlo como mi hermano. Y así ha sido a lo largo de toda mi vida. Esos dos niños, era un poquito mayor que yo, muy poquito, algunas de las niñas aquí presentes las vi en la cuna, algunos ni siquiera prácticamente habían nacido, los vi después, como Luis, como Carlos, etc. Como hemos jugado en la Villa del Grau, como hemos jugado en la playa de las villas, tantos recuerdos. Si se hubiera parado ahí, pues son los recuerdos infantiles. Pero resulta que yo tuve la suerte de sacar un poquito antes las oposiciones y todavía recuerdo el abrazo y el beso que me dio Fernando Padre en la acera de la calle Pintor Rosales, diciendo de lo orgulloso que estaba que hubiera sacado las oposiciones y que hubiera traicionado a mi padre y me hubiera hecho fiscal, como él, y no juez. Y el doloroso recuerdo prácticamente pocos días después de la desaparición de quien hubiera sido, era referente del Ministerio Fiscal, era mi referente en la vida como mi padre y hubiera sido el referente. Porque Fernando era mi amigo, pero además era fiscal. Y yo creo que lograr desentrañar el Fernando fiscal del Fernando Persona resultaba muy, muy difícil. Se sentía profundamente fiscal, era la huella que le había dejado su queridísimo padre. No quiero olvidarme de Joaquina, que ha sido y fue siempre un referente de su padre y de sus hijos y que no está aquí, pero está aquí, de igual forma que está Fernando. Decía un pensador norteamericano que nadie está muerto mientras que todos los que le recuerdan siguen vivos. Y va a ser difícil que el recuerdo de Fernando desaparezca porque ha dejado tanto pozo, tanta huella en la vida que se prolongará por Marisa, por sus hijos, por sus hermanos, por sus primos, por sus amigos, que está otro amigo entrañable, como es Pepe Muñoz. Y a partir de ese año 75, yo, 76, él, pues resulta que nos hemos seguido entrelazando. Yo un poquito antes y él un poquito después. Pues, primero en la Fiscalía de Madrid, después en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, después en la Secretaría Técnica y después ya en la Fiscalía General. Y desgraciadamente no hemos podido disfrutar, sus amigos y compañeros, como hubiéramos querido, del Fernando de siempre. Hay una poesía de William Butler Yeats que me gusta recordar, que se llama Una oración y que dice «Rezo ahora que las palabras vacías ya se fueron y la plegaria vuelve solo para que pueda parecer, aun cuando viejo muera, un hombre apasionado, loco». Yo creo que es una buena definición. Los que más le hemos conocido, Marisa, sus hijos, sus hermanos saben que esas palabras apasionado y en el sentido de «loco» que empleaba Yeats, el poeta irlandés, es lo que le convenía a Fernando. Siempre apasionado por sus ideas, siempre existencialmente vital, siempre generoso con su tiempo, con cualquiera de ellos. Era sincero, leal, franco. Bueno, era mi amigo. No voy a decir ni siquiera que era mi compañero, porque era más que mi compañera. Era con el que he discurrido el camino a lo largo de la vida, a lo largo de las circunstancias. He compartido alegrías, tristezas, confidencias, fracasos. Algún momento, no voy a decir de desesperación, pero de bajón también. Bueno, por eso tengo que decir que qué raro se me hace todos los días no poder hablar con Fernando, no poder intercambiar puntos de Fernando, aunque le pida ayuda como a tantos otros de los que creemos que nos aguardan allá arriba, en el cielo, donde está Fernando, porque es imposible no verlo casi, casi como los hijos del CBD, o dispuestos a desenvainar la espada de la pasión por cualquier causa. Y he elegido el tema del fiscal del siglo XXI porque él siempre pensó que no había otro horizonte en su vida que la de ser fiscal. Y desde siempre lo ha escrito, lo ha vivido, lo ha luchado. Ha pensado que el camino de los fiscales se hacía en el día a día con muchas renuncias, con muchas insatisfacciones, pero también con el convencimiento de que, como diría Machado, es un camino que se hace siempre al andar. Por aquí tengo una cita, es un cuento muy cortito de un, creo que es uruguayo, Marco Denem, un escritor sudamericano, muy cortito, es un micro relato de estos, como la del dinosaurio, todavía estaba allí, dice lo siguiente, traedme el caballo más veloz, pidió el hombre honrado, acabo de decirle la verdad al rey. Este era Fernando, dispuesto a decirle la verdad al rey y al sur zuncorda, por mucho que le pesara, con la franqueza, yo diría, de los castellanos viejos, en este caso, de los valencianos viejos de reigambre, realmente. Y hay otro micro relato de Alejandro Jodorowsky, que se titula Misterios del tiempo, que conviene también a la idea que teníamos todos los que, desde el año 75, los que ingresamos, Enrique, mucho más, de acuerdo también a Miguel Ángel Altes, otro amigo entrañable que nos ha acompañado a lo largo de tanto tiempo, que sigue estando con nosotros, aunque no esté presente. Pues Jodorowsky, en este micro relato también dice, cuando el viajero miró hacia atrás y vio que el camino estaba intacto, se dio cuenta de que sus huellas no lo seguían, sino que lo precedían. Con Fernando, las huellas de lo que era hacer la vida, ser fiscal, ser persona, ser cristiano, le precedían siempre. Fernando jamás miraba hacia atrás. El horizonte de Fernando siempre era qué hay al otro lado de la colina, como decimos los amigos de las películas del oeste. Fernando siempre en busca de la verdad, siempre en busca de algo que hacer activo, nunca impulsivo, inquieto, pero también, aunque pareciera lo contrario, reflexivo. Alguien podría decir Fernando era irreflexivo, Fernando era apasionado, daba todo lo que tenía y algo más en persecución de sus ideas. Este era mi amigo Fernando, mi compañero Fernando, mi hermano Fernando y yo aquí en Castellón probablemente he dicho unas palabras que no se acercan ni pálidamente a lo que sentíamos los dos, a los que sentimos hoy en día su ausencia y su presencia. Creo que es en Ricardo III cuando un personaje de Shakespeare dice si esta es una despedida hagámoslo que gozo y si volvemos a verlo será un nuevo saludo. Bueno, pues esto es lo que esperamos los amigos, los familiares, toda la fraternidad que formó a lo largo de su vida Fernando Herrero Tejedor. Así que, querido Fernando, para los amigos el fenicio también concretamente porque daba gusto que negociara por ti, siempre sacaba enormes ventajas sin ningún género de dudas, pues querido Fernando, tú que venías tantas veces a la Feria de la Magdalena, él no era muy taurino pero no perdonaba la Feria de la Magdalena, etcétera, etcétera, pues querido Fernando, con toda la humildad de tu hermano, de tu amigo y compañero, pues estas palabras sobre el Ministerio Fiscal del siglo XXI, el Ministerio Fiscal que tú soñaste para el siglo XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIV, XXV, como dicen los taurinos, pues va por ti. El Ministerio Fiscal durante muchísimo tiempo tuvo una tradición, una tradición en España que le conectaba directamente con el Ejecutivo. Fernando, que vivió, como yo, directamente la transición, por razones obvias, su padre habría sido uno de los grandes protagonistas de la transición, Fernando se movió muchísimo en términos del debate constitucional y aún más del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del año 81, en buena parte obra suya, sin ningún género de dudas, por la capacidad de influencia, la capacidad de convicción y de capacidad de negociación que tuvo siempre concretamente, pues nos ofrece un Ministerio Público, yo creo que con posibilidades radicalmente distintas, absolutamente distintas. Sin embargo, me gustaría hacer previamente unas reflexiones acerca de un elemento esencial y es que si hay que reformar y pienso que hay que reformar muchas cosas en torno al Ministerio Fiscal y en torno a la justicia, una de las reflexiones que hay que hacer básicamente es y básicamente por qué hay que reformar la justicia y en ese marco el Ministerio Fiscal. A mí se me antoja una exigencia absolutamente imprescindible. Por mucho que se pongan y sin ningún género de dudas los políticos al uso o cualquier otras operadores jurídicos, en este momento el pacto social que es la base de la convivencia se asienta como se ha sentado siempre sobre el valor justicia. Si la justicia es deficiente el pacto social es deficiente. Si la justicia hay que reformarla se reforma profundamente también el pacto social. Esta necesidad de reformar la justicia yo creo que es una percepción ciudadana evidente que se revela en una constatación demoscópica tiene unos condicionamientos realmente preocupantes. Busquen ustedes los programas electorales de los partidos políticos en las últimas elecciones europeas verán que sólo hay vaguedades en torno a la justicia en algún caso incluso ignorancia acerca de los términos europeos de la justicia pero busquen ustedes en los programas electorales cumplidos o no cumplidos luego de los partidos políticos y verán generalmente vaguedades que se repiten cíclicamente cada cuatro años en que se produce un ciclo electoral. Además si ven ustedes y descartan el tótem de la corrupción presente nunca verán prácticamente es casi nula la presencia de ideas de reforma de la justicia en los planes del gobierno y en muchos casos en los debates del estado de la nación. ¿Por qué? ¿Porque tiene un limitado rédito electoral? Pues eso lo sabemos el ejemplo más claro es el del actual ministerio de justicia enormemente ambicioso pero que se ha quedado prácticamente a estas alturas en casi nada absolutamente no vamos a tener reformas de la ley de juiciamiento criminal no vamos a tener reformas del estatuto orgánico del ministerio fiscal no se va a emprender la reforma de la ley de demarcación y planta necesaria para modernizar la administración de justicia en España y probablemente no se va a reformar tampoco la ley orgánica del poder judicial es posible que se reformen leyes concursales de jurisdicción voluntaria de asistencia jurídica gratuita todas ellas importantes pero lo que significa el mazo esa percepción que tuvo el gobierno los gobiernos liberales desagasta de la necesidad de cambiar las cosas en la justicia pasar de un régimen inquisitorial anacrónico burocratizado a un horizonte liberal y de principios acusatorios eso no se va a producir concretamente y curiosamente hay un notorio consenso corporativo e incluso político respecto a lo que es la mazo hay acuerdos acerca de cambios de la demarcación y planta los proyectos Camaño y Ruiz Callardón eran muy similares también con respecto al modelo de ley de enjuiciamiento criminal y curiosamente ese clima positivo para construir consensos que no se da en sanidad y no se da en educación ni por asomo y que se puede dar en justicia no propicia sin embargo cambios absolutamente radicales en este aspecto y lo más importante es que cuando se van a emprender esas tareas inexcusables hay una incierta percepción de la realidad que es lo que dificulta extraordinariamente la eficacia y la eficiencia de los supuestos en primer lugar y vengo destacándolo desde hace mucho tiempo hay una total inexistencia de investigación de campo no hay hay ideas y algunas como dirían los cursis ideas fuerzas para reformar la justicia pero un trabajo riguroso acerca de por qué cómo y cuándo no está funcionando la administración de justicia no existe existe en algunos campos en el campo académico empieza a haber ya algunas percepciones yo tengo por aquí un boletín en el último boletín del Banco de España del grupo Eurosistemas que analiza los factores económicos para reformar la administración de justicia pero así está concretamente nunca se auditan las leyes al menos en términos de justicia tenemos una reforma importante de los procedimientos de urgencia a mediados de los años 2000 hablaba con la presidenta del tribunal superior de justicia y en este momento no sabemos por qué desde que califica el fiscal un procedimiento de urgencia hasta que se celebra el juicio las grandes ciudades transcurren dos años un término absolutamente intolerable no hemos sido capaces nadie de auditar y continuamente estamos hablando de reformar la justicia sin saber por qué tenemos que reformar la justicia para qué y de qué modo tenemos que reformar el derecho no es puramente boletín oficial del estado de trabajos académicos creo que hay que empezar a exigir las facultades ya lo están haciendo rigurosos trabajos de campo la ciencia del derecho operar con criterios estadísticos con criterios de sociología con criterios de criminología resultan las imprecisiones estadísticas que damos la fiscalía general del estado al consejo general del poder judicial adolecen de dos defectos primero no son verdaderas estadísticas aunque hemos ganado extraordinariamente y segundo lugar a veces probablemente no estamos ofreciendo a la sociedad aquellos datos estadísticos que sean necesarios respecto de la sociedad legislar sin memorias económicas legislar sin intervenciones de naturaleza tecnológica en una sociedad dominada por la tecnología y la comunicación es un error ciertamente importante y por qué para qué reformar la justicia y por lo tanto el ministerio fiscal pues en primer lugar porque es la base la justicia del estado de derecho como he dicho y esta es la garantía de cosas esenciales para el día a día de todos los ciudadanos en primer lugar porque la base para una sociedad justa basada en la igualdad cuando las leyes son deficientes cuando no administramos bien justicia estamos creando unas brechas de desigualdad que hacen puramente formal la exigencia la demanda y la respuesta del valor justicia en segundo lugar porque las sociedades modernas necesitan resolver conflictos y conflictos cotidianos esa es la base del bienestar social no está la satisfacción del welfare state pero la base del pacto social está en satisfacer el contrato social en tercer lugar porque es necesario esencialmente en las sociedades modernas en todas las sociedades pero en las sociedades modernas equilibrar la posición dominante de las mayorías y de los poderosos y en definitiva de la estructura del poder en cuarto lugar porque la justicia es la garantía de un ejercicio de libertades y garantías individuales y colectivas fundamentales sin las cuales no va a haber convivencia real y eficiente en sexto lugar porque sólo así se asegura el imperio de la ley y en estos tiempos que corren si no se asegura el imperio de una ley interpretada conforme con una razón social y atendida a los tiempos se están creando brechas sociales de muy difícil reparación en séptimo lugar porque necesitamos jueces independientes fiscales imparciales leyes justas y adecuadas a la realidad social y finalmente porque sin seguridad jurídica no es posible la prosperidad de los pueblos y por qué o cómo pues tenemos los problemas de una demarcación y planta judicial anacrónica y obsoleta que no va a asegurar y cada vez menos la eficiencia de la respuesta de la justicia y por lo tanto las demandas de una justicia eficiente e igual en segundo lugar porque o agilizamos los soportes procesales o esa percepción de la ciudadanía de que sus problemas se resuelven se va a ir alejando más y más de la realidad en tercer lugar porque tenemos el desafío de gestionar tecnológicamente equipos modernos o no somos capaces de insertarnos en una sociedad moderna de la comunicación en cuarto lugar porque sin esa adecuación a la sociedad de la comunicación no vamos a ser capaces de ser eficientes en quinto lugar porque hay que adecuar las normas codificadoras las normas a las realidades sociales y lo estamos viendo con desahucios estamos viendo con hipotecas etcétera etcétera en sexto lugar porque o seleccionamos excelencia para formar jueces y fiscales y especializaciones para insertar culturas jurídicas nuevas en los nuevos desafíos o estamos creando simplemente unas burócratas que van a administrar burocráticamente justicia y cuáles son las exigencias a la hora de plantear todas estas reformas pues en primer lugar una mayor presencia de justicia en los presupuestos muy por debajo de los ratios europeos en este momento en segundo lugar una serena reflexión sobre plantillas de jueces y fiscales no podemos seguir ampliando sin ton ni son las plantillas judiciales y fiscales en tercer lugar una delimitación de la oficina judicial y del fiscal con criterios absolutamente modernos ya no podemos seleccionar mecanógrafos necesitamos archivistas documentalistas expertos en informáticas expertos en finanzas expertos contables esta es la concepción de una oficina del juez una oficina del fiscal que aparte de una organización moderna a las necesidades y las eficiencias de los procesos en la especialización del personal que es evidentemente la quinta exigencia la sexta necesitamos la creación de cuerpos periciales policiales y financieros dependientes exclusivamente de jueces y de fiscales lo he repetido muchas veces los procesos penales nos vienen precocinados por la policía y por los agentes tributarios y sin mucho filtro por nosotros de ahí que después desde lo que se plantea policialmente con finalidades policiales a lo que tenemos en los procesos haya un gap un abismo a veces absolutamente insondable en séptimo lugar tenemos que promover cada vez más medios de dejudicialización de conflictos las sociedades modernas son las que permiten que solo lleguen a los tribunales aquellos conflictos que no pueden resolverse a través de la sociedad civil de reformas de las administraciones públicas etcétera etcétera no sabemos por qué los arbitrajes fracasan en España hay que impulsar aún más la mediación en el proceso penal todos los conformidades y acuerdos con el equilibrio de las partes en el proceso hay que profundizar en ello y lo más importante que olvida el gobierno en este momento o reformamos la administración pública de tal forma que responda de verdad a principios de legalidad o de imparcialidad o estaremos acarreando malas respuestas de administraciones públicas a los tribunales de justicia muy especialmente en lo contencioso administrativo y debemos de asegurar y creo que la tarea de la casación es importante el principio de seguridad jurídica tenemos unas sociedades modernas normativizadas al máximo en la que todo está previsto en la ley pero en la que la ley empieza a ser un verdadero magma en el que resulta difícil moverse casi como en una jungla amazónica de novelas de Julio Verne en este momento tenemos convenios y normas y tratados internacionales la directiva reglamentos y tratados europeos normas estatales normas autonómicas normas municipales degradación absoluta a través de legislación por reales decretos leyes degradación progresiva del efecto romanones hagan ustedes las leyes que ya me encargaré yo de los reglamentos por no hablar de la degradación del principio de legalidad en términos de tipicidad en la que uno no sabe cómo se construye el tipo y acaba uno llegando a unas normas de ínfimo carácter reglamentario eso no es asegurar la seguridad jurídica en cuanto a la degradación de la calidad normativa y conviene decir que resulta intolerable el efecto de que los ciudadanos nunca tengan un cierto grado de previsibilidad en las respuestas de los tribunales de justicia de los juzgados al menos los fiscales con el principio de unidad de actuación intentamos superarlos porque ni la casación cumple sus efectos ni los jueces y tribunales suelen respetar criterios y decisiones jurisprudenciales a veces consolidados en el tribunal supremo y en el tribunal constitucional esa reflexión resulta ciertamente importante con esta perspectiva de la necesidad de reformar la justicia la figura del fiscal resulta desde mi punto de vista y no porque sea el fiscal general del estado y pertenezca a la carrera fiscal un elemento absolutamente esencial hay países como Chile que no tenían ministerio público y que han tenido que crearlo una vez que salieron de la dictadura para dotar de músculo imparcial los conflictos sociales que llegan a los tribunales de justicia les he hablado al principio del papel de Fernando en la ruptura del modelo tradicional órgano de comunicación con los tribunales órgano de representación del gobierno de los tribunales eso ha estado así en la tradición jurídica española en todas las constituciones republicanas demócratas autoritarias liberales franquistas en todas las constituciones estaba así hasta que llega la constitución de 1978 y el artículo 124 rompe en buena medida con el diseño tradicional no ya es que desaparezca esa ese 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 lema ese moto hablando en inglés básicamente de órgano de comunicación concretamente es cierto que el fiscal general del estado lo nombra lo propone el gobierno lo nombra el rey es cierto no menos cierto que tiene que pasar un fielato no vinculante pero que puede arruinar una candidatura como es el juicio de idoneidad del consejo general del poder judicial y de la comisión de justicia es cierto y se han introducido filtros que son ciertamente importantes habrá que dar pienso yo y lo diré más adelante más más pasos pero intentar como se intenta cotidianamente que el ministerio fiscal vuelva a la órbita de influencia del ejecutivo creo que es un error en el mapa constitucional y un error para el equilibrio de las cosas de la justicia en España concretamente creo que la división de poderes puede padecer enormemente si va más para atrás porque la división de poderes es un invento de Montesquieu no es sencillamente la necesidad de un sistema de checks and balances de contrapesos y controles del poder correspondiente no es posible que ninguno de los poderes del estado en el dibujo tradicional tenga esa sensación de preponderancia absoluto y cuál es el futuro constitucional del ministerio fiscal si es que hay reformas constitucionales en algún momento yo soy partidario de seguir y diré cómo profundizando en una autonomía real y efectiva del ministerio fiscal que se le perciba como algo distinto del juez pero en la órbita del poder judicial y absolutamente separado de los ejecutivos o de las políticas criminales de los ejecutivos ¿por qué? bueno pues porque solo hay tres modelos y hay que escoger esos tres modelos y ser consecuentes con los modelos tenemos el modelo del ministerio fiscal camino de la autonomía del año 1978 en el que creo que hay que profundizar en el que creía profundamente Fernando luchó toda vida por ello el primero sería ir al modelo italiano si hay una reforma constitucional una sola carrera de jueces y fiscales como había en España hasta el año 27 en la dictadura de primero de Rivera que un ministro de justicia don Galoponte la cambió puede apostarse por eso es decir el magistrado postulante en definitiva el magistrado de la instrucción se resolverían de un plumazo muchos problemas procesales al respecto concretamente y bueno pues este es el modelo que es cierto que solo funciona en Italia en segundo lugar podemos dar un paso atrás e irnos al modelo anglosajón volver otra vez al fiscal dependiente del ejecutivo pero a partir de ese momento que todo el mundo sepa que la voz del ejecutivo en los tribunales es el ministerio fiscal y que no podrán decir los ministros ni los gobiernos del turno es cuestión del fiscal el fiscal va a representar el just puniendi del estado las políticas criminales o las políticas en definitiva normativas del esto es legítimo pero debe saberse que la pieza que se coloca en el tablero es una pieza muy importante que puede desequilibrar ese sistema de checks and balances de frenos y contrapesos del poder que debe tener una sociedad democrática en tercer lugar creo que profundizar el modelo del 78 es la apuesta que hemos hecho muchos fiscales durante mucho tiempo y la última es una apuesta legítima que es transformarlo en un comisionado del parlamento mire usted que lo nombre el parlamento con una mayoría de tres quintos al respecto sepamos que el parlamento funciona con mayorías políticas y que por lo tanto será el fiscal de una coalición política o de un acuerdo político le dota de legitimidad parlamentaria sin ningún género de duda y es un comisionado del gobierno es otra apuesta que se puede hacer y este es el diseño que puede hacerse de cara al futuro respecto del ministerio actual ¿qué desafíos tenemos para encontrar una respuesta de modernización del ministerio fiscal una vez que tenemos el diseño actual que es el del artículo 124 de la constitución española? en primer lugar y fundamentalmente profundizar en la autonomía real y efectiva del ministerio fiscal hay que modificar y cuanto antes el estatuto orgánico del ministerio fiscal reduciendo los poderes del fiscal general del estado y estableciendo aún más sistemas de cortafuegos en cuanto a las decisiones del fiscal general del estado incrementando los elementos de disentimiento y juicio conjuntas de fiscales de sala y del consejo fiscal yo eso lo tengo realmente clarísimo en segundo lugar es imprescindible incrementar la autonomía administrativa del ministerio fiscal los concursos internos cualquier norma estamos dependiendo del ministerio de justicia y esto no puede ser así y esa previsión de un mayor incremento de autonomía del ministerio fiscal se manifiesta en este terreno en tercer lugar y este es el terreno más importante hay que ir a una singularización presupuestaria del ministerio fiscal ¿por qué? por lo van a entender ustedes yo soy responsable de lo que hace el ministerio fiscal con el dinero que me da el ejecutivo pero yo no comparezco ante la comisión de hacienda como están haciendo ahora los altos cargos para decir ustedes me dieron este dinero lo he empleado en esto quiero este dinero porque quiero hacer políticas del ministerio fiscal en este sentido concreto y determinado pedir singularización presupuestaria es exigir autonomía del ministerio fiscal pero responsabilidad del ministerio fiscal por uno de los problemas que tiene ahora mismo el fiscal general del estado es que ante quién responde de sus actos concretamente no existe ningún sistema de control no puede responder el gobierno porque yo no dependo del gobierno y no puedo responder ante el parlamento porque yo no tengo una comisión del parlamento estoy aislado en cuanto a la responsabilidad de la exigencia y eso no es bueno en un entorno democrático correspondientemente ¿saben ustedes cuánto presupuesto tecnológico va a parar al ministerio fiscal de los que se llega a la administración de justicia el 5% el 95% va a jueces y tribunales me parece muy bien el dinero que le dan a los jueces y tribunales no lo discutiré yo pero comprenderán que entre 5.000 y pico jueces y 2.500 fiscales el desequilibrio es brutal ¿saben ustedes exactamente cuánto cuánto es la distribución del personal que auxilia a las tareas de jueces y fiscales 97% para jueces y fiscales 3% para el ministerio fiscal la comunidad valenciana estamos por debajo del 0,5% es decir medio funcionario medio auxiliar por debajo con respecto a los jueces cuando la media europea es 1,20 1,50 como parece lógico tenemos un severo problema presupuestario en España el severo problema presupuestario es que en este momento el 77% del presupuesto es para pagar nóminas de la gente en administración de justicia por lo tanto nos queda solo un 23% para invertir en infraestructuras y en tecnología los países de más ratio eficiente en Europa nos dice el informe del eurosistema son los germánicos y sobre todo los escandinavos donde la ratio es 55% de nóminas 45% de infraestructuras o de tecnología si seguimos ampliando plantillas de jueces y de fiscales de auxiliares sin más concretamente estamos desapostando desapoderando el futuro de innovación tecnológica y de infraestructuras dignas para la administración de justicia esos son simplemente números concretamente yo no puedo decir en este momento cuánto dinero invierte el ministerio invierte el ministerio de justicia y las consejerías de justicia transferidas de justicia en el ministerio fiscal no lo sé y no hay manera alguna de desentrañarlos de un presupuesto en el que se cruza absolutamente todo y a mí se me exigen y a los fiscales que cumplamos funciones importantísimas en violencia de género en seguridad diaria en siniestralidad laboral en extranjería en menores zonas absolutamente sensibles para los intereses sociales y para los conflictos sociales y yo no puedo decir necesito tantos fiscales más o tantos fiscales menos necesito esta inversión en aplicaciones informáticas necesito estos medios auxiliares de peritajes etcétera y no lo puedo decir pura y simplemente porque nadie me dice cuánto dinero está invirtiendo el estado y las comunidades autónomas en términos del ministerio fiscal si no vamos a una singularización presupuestaria no habrá posibilidades de hacer políticas del ministerio fiscal que satisfagan los intereses sociales y las demandas que el artículo 124 de la constitución nos viene atribuidas hemos elaborado durante un año y medio un libro blanco del ministerio fiscal desde abajo desde los fiscales y las fiscalías hasta arriba hasta el consejo fiscal ya está publicado y lo tienen ustedes a su disposición en la página fiscal.es y lo hemos entregado al gobierno que no nos ha dado respuesta y a las comunidades autónomas que tampoco nos están dando respuesta pero ahí está no es un libro para hablar de las mares y de los peces el clásico libro blanco no no es que hemos hecho un análisis una radiografía de cada uno de los apartados que les voy a concretar ahora hemos llegado unas conclusiones y hacemos propuestas concretas y determinadas uno las funciones que nos atribuyen al ministerio fiscal estamos en todos los sitios yo recuerdo cuando era fiscal jefe de la secretaría técnica que le encargué a uno de mis fiscales que buscara donde estábamos presentes estábamos presentes hasta en el reglamento disciplinario de la federación de ping pong donde se decía que si se producía un altercado sancionador se daría cuenta del ministerio fiscal hasta tal punto llegamos la popularidad del ministerio fiscal que estamos en la federación española de ping pong bueno eso por hablar caricaturizadamente pero se nos exige una presencia de lo más difuso concretamente hemos hecho una reflexión advirtiendo que nuestra presencia en muchas funciones es ineficiente y no podemos satisfacer ya esa presencia continua de esa manera concretamente la especialización nos es muy importante pero los intereses sociales lo son concretamente pero debemos de tener ciertamente un límite hemos hecho una reflexión acerca de las plantillas y la reorganización de las plantillas del ministerio fiscal de los medios auxiliares de la oficina del fiscal que empieza a ponerse en marcha en algunos territorios autonómicos concretamente de las infraestructuras la comunidad valenciana está a punto de cerrar la fiscalía de Alcoy porque no cumple ninguna garantía de higiene y de seguridad en el trabajo al respecto de tecnología ya lo he dicho continuamente y de la formación de todo hecho hemos hecho conclusiones y propuestas con la esperanza de que los poderes públicos tomen nota y empiecen a cumplir un plan hablemos en términos del pasado de desarrollo del ministerio fiscal la presencia en el proceso penal que son las dos terceras partes de los asuntos que llegan a los tribunales de justicia son penales afectan por lo tanto al mazo importante del pacto social ese proceso penal que está sin reformar que continuamente se hacen los esfuerzos que no llegan jamás a puerto correspondientemente es preciso llegar a una reflexión de lo que significa para el ministerio fiscal en primer lugar las faltas no hay país de Europa que tenga una respuesta jurisdiccional completa respecto de infracciones socialmente leves con bienes jurídicos de trascendencia pero leves es decir no hay país de Europa que tenga un juez profesional un fiscal profesional un secretario profesional todo un juzgado todos los medios auxiliares para dilucidar aspectos insisto que socialmente pueden ser importantes pero sin la trascendencia jurídica inmediata no se trata solo de despenalizar las faltas que deben devolver al sitio del que nunca debieron de salir con los arreglos o remedios que haya contenciosos administrativos civiles o de lo que se trate sino que se trata por ahí simplemente de reflexionar acerca de que muchas faltas son conflictos estrictamente privados y en todo caso que se nos dé autorización al ministerio fiscal para poder seleccionar aquellas faltas de verdadero interés social de verdadera protección para acudir en todo caso que sepan ustedes que en España tenemos cerca de 900.000 juicios de faltas no son las diligencias previas son 900.000 juicios de faltas y 350.000 vistas a las que tiene que asistir el ministerio fiscal a veces tengo que enviar un fiscal desde Cuenca a San Clemente para celebrar un juicio de falta que lleva dos días suspendidos paguen ustedes dietas paguen ustedes medios correspondientes y que ese fiscal deje de despachar asuntos de trascendencia en la capital de Cuenca vengo clamando desde el comienzo de la legislatura no me hacen ni caso es más cuando el ministro me ha dicho que me ha hecho caso ha hecho una reforma en el código penal que es como el chiste de Lourdes que nos quedemos como estamos o sea mejor no toque usted nada en absoluto porque empeora usted la situación correspondiente para no abordarlo al respecto hemos hecho un acuerdo con el consejo general del poder judicial vamos a abordar conjuntamente el problema de las faltas y vamos a hacer una propuesta concreta al legislativo y al ejecutivo para que modifiquen esta situación en segundo lugar los procedimientos de urgencia son aproximadamente el 75% de los asuntos que llegan a los tribunales son los que afectan a la ciudadanía los tirones los robos los hurtos las estafas las apropiaciones indebidas la mayor parte de ellos son flagrantes semiflagrantes no necesitan instrucción seguimos con el papeleo cuando conseguimos que seguridad viaria violencia de género algún robo algún hurto lleven directamente al juzgado de guardia conseguimos un 85% de conformidades hay sentencia ya se ejecuta ya si tuviéramos buenas penas alternativas podríamos ofrecer todavía más posibilidades al respecto el consejo y nosotros lo que queremos pedirle al ejecutivo y a los ejecutivos centrales y autonómicos es que es que convenzan a la policía para que nos lleven más cosas que no necesitan instrucción a los juzgados de guardia hay que organizar juzgados de lo penal de guardia que funcionen las 24 horas que atiendan las respuestas es un problema exclusivamente de organización y la ciudadanía tendría la respuesta a la presencia del fiscal y de los jueces para resolver todo ello concretamente y luego hay al menos unas reformas parciales que hay que abordar sin ningún género de dudas ya he dicho la conformidad concretamente y creo que el estatuto del imputado es insoportable que alguien simplemente que ha sido querellado denunciado y admitido a trámite tenga el estigma social que en este momento significa ser imputado es injusto y hay que distinguir claramente entre que simplemente ha sido querellado denunciado de lo que siempre ha sido un poco el estatuto del procesado es decir algo que solicitado por las partes es recibido como un juez con fijación de hechos y de responsabilidad presunta eso es una verdadera imputación lo otro es simplemente la recepción de una querella una denuncia que tiene en principio la viabilidad del proceso correspondiente la interceptación de comunicaciones estamos ya en falso con sentencias del tribunal europeo de derechos humanos y a uno le da vergüenza seguir en un país que es condenado sistemáticamente por el tribunal de Estrasburgo mientras que los distintos gobiernos miran al tendido diciendo conmigo no va y no hacen ni siquiera esas reformas parciales de ese criterio igual el criterio de la doble instancia en el que estamos en un equilibrio absurdo concretamente con la repetición de las pruebas personales etcétera etcétera y la inexistencia de una casación que afecta llámenle usted precedente no el horrendo precedente del anteproyecto de ley orgánica del poder judicial pero la verdadera función de la casación al respecto y finalmente hay que decidir el modelo de procesos Alonso Martínez decidió qué modelo de proceso tenía y tuvo el coraje político de cambiar la demarcación y planta pese a que afectaba a los cacicatos de la época correspondientemente y tomó la decisión de cambiar un proceso que los conservadores no querían cambiar porque pensaba que se tambalearía el orden público que es lo que piensan casi siempre los conservadores bien y esto está claro o reforma o ruptura hablando en términos de transición y yo tengo que decirles que yo prefiero la ruptura yo creo que el modelo actual ya no sirve y que intentar profundizar en el modelo actual de proceso no tiene realmente ningún sentido creo que si reformamos seriamente como he dicho el ministerio fiscal le dotamos de credibilidad y de estatuto propio de autonomía nadie va a tener miedo al lobo feroz del ministerio fiscal conectado con el ejecutivo si no hacemos eso previamente pues no hay nada que hacer y yo creo que hay que tener realmente claro las ideas de que el proceso penal necesita uno estatuto máximo de garantías dos equilibrio e igualdad de partes tercero claridad de objeto de persecución cuarto llegar cuanto antes al momento de decidir si se sobresee se archiva o se califica y quinto fijar cuanto antes la fecha del juicio oral debe desaparecer el periodo intermedio que es donde se estancan todos los procesos correspondientemente y hay que asumir que cada una de las partes debemos de llevar nuestras pruebas al proceso porque seguimos debatiendo todavía si una confesión en policía fíjese lo que está pasando con el pederasta de Madrid que es sencillamente dantesco desde el punto de vista de un país moderno de un proceso moderno y unas funciones policiales de policía judicial que debían de existir correspondiente yo creo que todo lo que significa mantenimiento máximo de garantías principio de igualdad de las partes en el proceso máxima concentración de pruebas en la vista del juicio oral la investigación para un ministerio fiscal absolutamente autónomo e independiente debate de las partes para decidir con el ministerio fiscal cuyas pruebas están a disposición de todos si se abre o se cierra el proceso por un juez de garantías que tomará todas las decisiones de derechos fundamentales y cuanto antes a una vista oral cada uno con nuestras pruebas para que el tribunal sentenciador directamente conozca las pruebas y dicte la esta el resto es parcheo es burocracia es negar la eficiencia del proceso es tener sencillamente miedo a que el proceso cumpla sus funciones y no se utilice espuriamente para lo que se está utilizando política o socialmente en muchos aspectos por lo tanto ahí el papel del ministerio fiscal es absolutamente dinamizador de arriba abajo y no hay que tener ningún miedo a como decía Stefan Zweig el escritor en un momento determinado y escribió justamente poco antes de decidir suicidarse porque había que el horizonte del mundo con el nazismo la judía había tenido que huir de Austria y de su amada Europa y decía lo siguiente todas las ideologías y sus triunfos temporales acaban con su época solo la idea de la libertad espiritual idea de todas las ideas que por ello no se rinde ante ninguna otra resurge eternamente porque es eterna como el espíritu si exteriormente y durante un tiempo se le quita la palabra se refugia en lo más profundo de las conciencias inalcanzable para cualquier opresión por eso es inútil que los gobernantes crean que han vencido al espíritu libre por haberle sellado los labios pues con cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá alguien que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los inalienables derechos del humanismo y de la tolerancia Fernando Herrero Tejedor no era sino una muestra de cuántos jueces y fiscales desde el año 75 hemos luchado por las libertades seguimos luchando por las libertades y no nos van a derrotar porque como dijo Winston Churchill en un discurso en su alma mater en pleno de los años negros de la segunda guerra mundial somos dueños de nuestro destino somos capitanes de nuestra alma esa fue la vida de Fernando y a esa vida nos consagramos todos los jueces y fiscales que pensamos que el pacto social es garantía de libertad que es lo que da el sentido al ser humano muchas gracias aplausos muchas gracias Eduardo por tu magnífica conferencia magistral efectivamente yo creo que has actuado como maestro y habría que responder como lo hacía aquel famoso personaje de una serie televisiva que encarnaba un famoso actor español ya fallecido Juncal que decía tomo nota pues bueno tomamos nota de tu magnífica conferencia pasamos ahora a un bloque en el que intervendrán personas en memoria de Fernando Terrero Tejedor Algar y voy a ceder las palabras y voy a pedirles que suban aquí al atril para realizar sus intervenciones por lo tanto cedo la palabra ahora al señor José Muñoz Castillo secretario del consejo social Pepe rector magnífico Vicente Climent excelentísimo señor fiscal general del estado don Eduardo Torres Dulce excelentísimo señor presidente del consejo social don José Luis Breva Ferrer señor decano don Rafael La Piedra y profesora Rosario García Mahamud directora del departamento de derecho público excelentísimo señor presidente de honor del consejo social don Rafael Benavent autoridades profesores muy especialmente familiares y amigos de don Fernando Herrero Tejedor para mí es muy emotivo intervenir en este acto porque mantuve una dilatada y profunda relación de amistad con Fernando cuyo origen se remonta a la de nuestros padres y pude vivir con él momentos muy diversos unos serios recuerdo los tiempos de la vigilancia policial cuando se redactaba la ley de partidos en plena actividad de ETA otros momentos más divertidos como por ejemplo quedarnos sin gasoil volviendo de las islas columbretes en medio del mar o irnos a pintar las señales del camino de Santiago desde Morella al santuario de la Balma bajo la guía del presidente de la asociación de amigos de la ruta jacobea de Castellón el doctor Javier Vicente y puedo decir con conocimiento de causa que Fernando además de ser un jurista vocacional de primera línea y enamorado de su profesión de fiscal era un líder con gran sensibilidad hacia los demás siempre estaba dispuesto a ayudar sin importar la ideología ni partidismos y además lo hacía con entusiasmo de su mano intervine en los entresijos de la organización de las diferentes semanas de estudios constitucionales que él magistralmente dirigía y por eso fui testigo de la pasión y entrega que ponía en ello implicó al centro de estudios políticos y constitucionales de España a la diputación provincial de Castellón siempre quería el mejor programa para los alumnos con temas de actualidad como ha recordado la profesora y con la intervención de ponentes y juristas de primer orden precisamente por ello todos los años nos era tan difícil cerrar el programa con la anticipación necesaria pero él tenía una motivación de fondo el amor por su tierra y por la universidad de su tierra no en mano en el despacho de su casa de Madrid tenía colocado un cartel que decía Grau de Castellón sin duda ello le animaba en sus intensas horas de trabajo Marisa hijos Fernando Marisa Cristina Jaime hermanos María y Carmen Luis y Carlos conservad este acto en vuestro corazón porque no se trata de un acto meramente formal de cortesía académica no se trata de un acto de agradecimiento y reconocimiento a Fernando que en la medida de lo posible quiere responder al cariño que él tenía por la universidad Jaume I y que todos los años plasmaba en la celebración de las semanas de estudios constitucionales gracias gracias Fernando para ti mi más entrañable y emocionado recuerdo muchas gracias muchas gracias Pepe tiene la palabra la señora María Luisa Cuerda Arnau catedrática de derecho penal señor rector señor fiscal general del estado autoridades familiares y amigos que estáis aquí gracias por venir a honrar a Fernando aquí en esta universidad le debe tanto el día que Fernando el reto tejedor Algar falleció sus compañeros de la asociación de fiscales dijeron que con él se iba un gran jurista un sólido fiscal un trabajador nato y un gran defensor del ministerio público pero subrayaban con Fernando se va ante todo un gran compañero y una mejor persona en realidad con eso ya estaba todo dicho aun así hoy todos queremos elogiar merecidamente su figura lo ha hecho la directora del departamento que personalmente junto con el doctor Rayo se ha encargado de coordinar con todo esmero y cariño este homenaje lo han dicho el fiscal general del estado y el secretario del consejo social sus grandes amigos en tiempos de alegrías y de tristezas lo dirán también otras autoridades y otros colegas académicos porque sin duda eran muchísimas las virtudes que Fernando reunía por lo que a mi respecta me centraré en su faceta de penalista de penalista además comprometido efectivamente como ha dicho el fiscal general del estado con la defensa de derechos fundamentales en cuanto a esto hay que destacar indiscutiblemente sus valiosísimas aportaciones en materia de libertad de expresión y de derecho a la intimidad especialmente en materia de no la intimidad faceta en la que además Fernando Herrero Tejedor fue un visionario como se dice ahora tuvo una gran proyección estratégica y supo adelantar lo que vendría después en realidad muy pocas veces se había abordado el tratamiento de la intimidad y del honor de la manera en que Fernando Herrero Tejedor lo hizo porque él puso de manifiesto de un lado la necesidad de evitar que entraran en el ámbito del derecho penal determinadas la tutela de ataques a la intimidad que no merecían por razones del principio de intervención mínima la intervención del derecho penal y debían dejarse a la órbita de lo civil pero al mismo tiempo él fue extraordinariamente enérgico a la hora de defender la existencia de un núcleo intangible de la intimidad que debía de ser tutelado frente a todos tutelado penalmente frente a todos frente a terceros y también frente al Estado del que él de alguna manera no del Ejecutivo pero sí del Poder Estatal formaba parte como parte del Ministerio Fiscal y esa es para mí su mayor grandeza como penalista su capacidad para analizar la realidad desde esa doble perspectiva sin que ninguna de esas facetas lograra nublarle la vista por lo demás es obvio que los penalistas de esta casa con el doctor González Cusaca a la cabeza por quien Fernando sentía una gran admiración y un profundísimo afecto estamos todos en deuda con él no sólo por sus excelentes contribuciones dogmáticas sino porque también efectivamente contó con todos nosotros en esas ya históricas semanas de estudios constitucionales y también en otros proyectos que su inquieto ánimo le llevaba siempre a emprender bueno hoy todo eso ya ha quedado atrás pero nos quedan sus escritos nos quedan sus recuerdos y su amor por la tierra efectivamente a la que me consta que siempre llevaban su corazón un cariño que le llevó a continuar mirando cada verano el mar que comparte con tantas personas que hemos tenido el honor y el placer de conocerle a su familia yo le animo a que sigan contemplando el mismo mar y cuidando sus palmeras que resulta curioso como una especie de tributo a su memoria son de las pocas a las que el picudo no ha podido doblegar hasta siempre compañero gracias Marisa por tus palabras tiene ahora la palabra al señor Artemis Rayo Marte catedrático de derecho constitucional Artemis señor rector señor fiscal general del estado autoridades compañeros amigos Marisa bueno quisiera empezar estas primeras palabras de la que va a ser desde luego también una muy breve intervención llamando la atención de todos los presentes sobre un hecho que me parece digno de ser resaltado en este acto de homenaje y recuerdo a Fernando Herrero Tejedor y es el siguiente seguramente Fernando tenía más muchos más y mejores amigos de los que hoy tomamos la palabra aquí para honrar su memoria y no deja de ser creo singularmente relevante relevante constatar la naturaleza y el origen de este acto este normalmente los actos de homenaje sentidos frente a pérdidas tan dolorosas especialmente cuando son prematuras suelen tener su origen en el círculo de amigos más próximos más íntimos o en su caso en el entorno profesional propio en el que se desarrolla y tengo que decir que en este caso esta ha sido una iniciativa amplia y colectiva que ha procedido de un entorno el de la universidad el de esta universidad en el que han querido profesores no sólo quiero decirlo alto y claro del área de derecho constitucional sino de otras muchas áreas y de otros muchos departamentos no sólo del derecho público sino de otros departamentos que hubieran querido hoy también compartir este atril para honrar la memoria de Fernando y creo que el hecho de esta naturaleza del origen singular de este acto de homenaje debe ser puesto de relieve porque se sostiene y refleja dos elementos que quiero destacar en primer lugar creo que se ha venido ya glosando suficientemente hasta este momento e insisto pero tampoco quiero profundizar más en la deuda de gratitud que esta institución sin duda alguna tiene con quien hizo posible el que durante dos una década amplia pues pudiéramos organizar en esta universidad unas jornadas semanales de estudio y de análisis del derecho constitucional de una calidad y excelencia máxima y de la que se beneficiaron profesores y estudiantes de esta casa de esta universidad pero yo creo que sustentar solo en esa deuda de gratitud este homenaje no responde para nada a la realidad la realidad es que este homenaje tiene en parte ese origen pero está fundamentalmente sustentado en una huella de afecto y de amistad que no deja de ser también curioso poner de relieve y constatar en tanto en cuanto la relación que nos unía muchos de nosotros con Fernando era una relación que yo calificaría de guadianesca es decir que Fernando en el caso de algunos de nosotros algunas semanas o meses antes entrábamos al año entrábamos al contacto y eso sí de repente llegaba una semana al año que teníamos una vida común bastante intensa y que disfrutábamos haciendo lo que nos gustaba a todos nosotros que era pues participar de un intercambio intelectual de determinado nivel y además vivir un poco la vida también vivir la gastronomía y vivir la que es nuestra tierra lo cual no tiene mayor mérito para los que vivimos aquí pero sí para los que sólo pueden o tienen la ocasión de vivir de venir de forma esporádica a esta tierra por lo tanto esa relación guadianesca puntual que yo tengo que decir que tuve también la suerte de que el destino quisiera que pudiera prolongarse más en el tiempo reencontrándonos en Madrid en las distintas responsabilidades que ostenté a partir del año 2004 tanto en la escuela de fiscales como luego en la agencia de protección de datos también hay ahí una especie de historia personal entrelazada curiosa porque desde luego en la escuela de fiscales la actividad de Fernando era muy intensa por razones que comentaré y desde luego también quiso el destino luego que en el ámbito de una institución dedicada a cosas de informáticas también centralizaran alguno en parte el destino quiero por lo tanto empezar resaltando este hecho que creo que honra especialmente la memoria de Fernando el que esta haya sido una iniciativa tan amplia colectiva global y basada fundamentalmente en esa huella de afecto y de amistad que ha dejado en todos nosotros una huella de afecto y amistad que se sustenta en la personalidad de Fernando la personalidad de Fernando de la que ya se han dicho varias cosas y yo tengo poco más que añadir salvo lo siguiente se ha aludido a la condición de fiscal la primera y primaria condición de fiscal de Fernando Herrero Tejedor incluso en la intervención de Marisa se ha hecho un ligeros cursos hacia su perfil penalista yo quiero aquí hoy reivindicar la manifiesta vocación constitucionalista de Fernando en ese sentido un fiscal pues permitidme los que lo sois o lo habéis sido un perfil un poco atípico dentro de lo que es el perfil propio de los profesionales de esa institución que como las estadísticas demuestran se ocupa de lo que se ocupa y menos se ocupa de estos asuntos porque no tiene ese mandato legal específico pero creo que en su historia personal esa vocación constitucionalista es manifiesta desde luego de alguna forma culminada con esa apasionada organización de esa semana de estudios constitucionales a lo largo de diez años pero creo que está en otras muchas variables personales el detectar este elemento es decir su paso por la fiscalía del tribunal constitucional creo que no sé si es causa o efecto de esa vocación constitucionalista pero de luego esa línea principal de investigación que también se culmina con una tesis doctoral dedicada a la protección de la intimidad creo que es otro ejemplo relevante yo me intuyo también y eso no lo puedo contrastar que Fernando tenía también una cierta vocación pública es decir que esa vocación constitucionalista lo que esconde es un interés por lo público interés por lo colectivo que que iba mucho más allá de lo puramente académico o o intelectual desde luego sí que quiero dejar constancia de que esa aproximación o interés por lo público de Fernando por lo que toca a mi experiencia personal yo la calificaría como una aproximación extraordinariamente tolerante y plural lejana a los sectarismos esas diez ediciones de esas diez ediciones de la semana de estudios constitucionales pueden dar cuenta muchos de muchos aspectos organizativos yo puedo dar cuenta de entre otras cosas de la fase digamos de también de elaboración de un programa que era pues que era extraordinariamente fácil de completar con con Fernando desde una posición en la que la única premisa o las dos únicas premisas a mantener eran la calidad y la excelencia de quienes iban a intervenir en esas jornadas solo había un elemento adicional que también era innegociable en la aproximación metodológica a la elaboración a la organización de esas jornadas que era la tolerancia es decir el pluralismo el integrar todos los puntos de vista conocidos y lo digo pues con la convicción de que muchas veces no es tan habitual el que no caer en la tentación de ser ideológicamente sectarios a la hora de poder hacer cosas o tomar iniciativas cuando se tiene la facultad de hacerlo y desde luego doy fe de que era era un ejemplo de aproximación de pluralismo al afrontar ese reto y termino apelando a lo que era no voy a negar la evidencia obviamente después de reivindicar esa vocación constitucionalista de Fernando no voy a negar la evidencia de que ante todo era un fiscal y como fiscal yo creo que no sé sí que también creo que no hay erro si digo que era un hombre muy comprometido con la modernización de la institución a la que pertenecía ya no sólo digamos en los grandes trazos estructurales del modelo de institución a lo que ha aludido el fiscal general sino en lo más doméstico en lo que hace verdad y en lo que permite de verdad el modernizar una institución y fundamentalmente en aspectos lo reflejan su trayectoria como son la formación o la adecuación de la institución a a a las necesidades futuras en particular a esa adaptación tecnológica las iniciativas formativas de Fernando en el ámbito de su institución eran una eran incesantes y desde luego ese ejemplo de vocación modernizadora de la institución pues tuvo muchísimas manifestaciones yo aludiré exclusivamente incluso a aquella en la que él asume una delegación de la fiscalía general para ocuparse de la delincuencia informática en el seno de la institución es decir preocupaciones como digo de vanguardia para contribuir a esa modernización de la institución yo tenía anotado varias veces la palabra pasión y apasionado a la que ha aludido el fiscal general como un adjetivo inevitable a la hora de calificar la la disposición la actitud de Fernando hacia tantas cosas en la vida una pasión que la ponía de manifiesto en todos los órdenes y no siempre una pasión que también algún disgusto en algún momento le dio yo tuve la ocasión igual que muchos de los aquí presentes de vivir algunos buenos momentos que notabas que eran buenos momentos para él en su ascenso a la condición de fiscal de sala en particular a lo que él gustaba de llamar el generalato de la institución fue uno de esos pero también un par de malos momentos en los que esa pasión pues salía a flote alguno de esos momentos en los que decirle la verdad al rey al rey desnudo en este caso pues podía generar esos 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 disgustos cuando la verdad tal rey pues tiene como respuesta un acto de actos de soberbia sectaria y de arrogancia cuando se produjo en su caso la retirada de la delegación precisamente de delitos y de esa delegación para delitos informáticos u otro momento también muy particular muy en el que la pasión de Fernando se adquirió una expresión máxima yo solo he viajado una vez con Fernando y en avión y fue con motivo viaje Madrid La Coruña con motivo de un curso organizado en el Pazo de Mariñán dirigido por supuesto a fiscales españoles y al bajar del avión en el hall de entrada en el aeropuerto Fernando activó el móvil y recibió una llamada o un mensaje en la que se hacía referencia en una pues eso en un nuevo acto una manifestación más de esos actos de soberbia sectaria y arrogante que se suceden en la vida se aludía al cese como fiscal jefe de la sala de lo penal del Tribunal Supremo de su buen amigo el hoy fiscal general del Estado no es difícil describir los gritos huracanados de Fernando en aquel espacio público y los calificativos y epítetos que lanzó en aquel momento reflejando algo que creo que y a cabo acaba define también por último a Fernando así lo entiendo yo que es que realmente Fernando era muy amigo también de sus amigos y termino pues también como empezaba yo creo que Fernando fuera de los que hoy tomamos o de algunos de los que hoy tomamos la palabra seguro que tenía muchos y mejores amigos que nosotros pero aquí en la universidad en la Jaume I desde luego queda y deja amigos él y desde luego nuestro mejor recuerdo también para Marisa y para sus hijos gracias gracias Artemi tiene ahora la palabra el señor Ricardo García Macho catedrático de Derecho Administrativo buenos días señor rector señor fiscal general del estado querida Marisa autoridades amigos y amigas yo conocía a Fernando a través de Pepe Muñoz recién llegado aquí en el año 93 y rápidamente me llamó la atención de él el gran amor que sentía que lo ha recordado Pepe el gran amor que sentía por su tierra su pretensión continuamente de hacer cosas yo recuerdo inicialmente la universidad se acababa de fundar y bueno yo recuerdo que trajo amigos suyos por ejemplo estuvo el que soy fiscal general del estado y otros amigos magistrados etcétera hicimos algunas cosas y lo recuerdo siempre en esta faceta pero ese apasionamiento y sentido de lucha que él manifestaba yo lo voy a destacar en una faceta que tuve ocasión de vivir con él y es jugando al tenis es decir en diversas ocasiones jugamos al tenis tanto en Castellón como en Madrid y yo recuerdo juego al tenis desde muy pequeñito realmente y recuerdo que luchaba por cada una de las bolas que se le tiraban algunas de ellas realmente complicadas y yo le decía Fernando no vayas a esa bola que te vas a lesionar y me decía sí, sí, tienes razón pero en la siguiente bola volvía otra vez a hacer exactamente lo mismo esta es una de las facetas que recuerdo y que se me grabó porque además ha sido destacada aquí por todas las personas que me han procedido en el uso de la palabra y que realmente lo marcan porque se dice que en el juego se conoce a las personas y yo creo que también lo reflejaba en esa faceta también quisiera destacar la ayuda que me prestó realmente es decir yo en un determinado momento fui a Madrid estando aquí como letrado del Tribunal Constitucional y recuerdo que bueno pues antes de ir allá yo sabía que Fernando era fiscal ante el Tribunal Constitucional y bueno pues me entrevisté con él y recuerdo que la visión que me dio del Tribunal Constitucional fue realmente muy positiva me ayudó en los primeros momentos de mi estancia allí porque conocía muy bien el funcionamiento interno de aquella institución y no es fácil es decir él me inició digamos en algunas de las cuestiones que yo necesitaba en aquellos primeros momentos porque siempre los momentos primeros pues son difíciles luego yo lo traté bastante en Madrid jugamos al tenis nos veíamos de vez en cuando alguna vez hablábamos y siempre veía una persona dispuesta a ayudar afable una gran persona yo diría otra cuestión que me llamó siempre mucho la atención es de él aquí se relajaba cuando venía aquí yo como le traté con cierta frecuencia en Madrid yo veía que aquí cambiaba es decir era un hombre mucho más relajado mucho más tranquilo tenía esa faceta se veía ese amor a su tierra que he repetido y finalmente yo quisiera destacar desde el punto de vista académico porque en fin lo que he contado son esencialmente anécdotas desde el punto de vista académico yo quisiera destacar su tesis doctoral el derecho a la intimidad creo que es una obra pionera en mi opinión que se adelanta en gran medida a la época es cierto que tuvo un director de tesis magnífico que fue Manuel Jiménez de Parga quien yo traté como magistrado y yo como letrado en el Tribunal Constitucional pero el hecho cierto es que trata un tema que en estos momentos en cierta medida tiene una enorme importancia porque entra en conflicto con el derecho a la información o el principio de transparencia y evidentemente pues hay que llevar a cabo una ponderación y él ese trabajo que hace yo creo que realmente es de una gran envergadura teniendo en cuenta yo no destacaría solo su faceta de constitucionalista sino también de derecho y es publicista yo diría más y realmente es un trabajo que merece la pena teniendo en cuenta que no era un hombre dedicado a la universidad y eso yo creo que también le realza yo quisiera destacar y decir mucho ánimo a Marisa que yo sé que en estos momentos lo necesita a su familia y que recuerden a su padre y a su marido como una persona luchadora afabilidad que descanse en paz gracias Ricardo tiene ahora la palabra el señor Antonio del Moral García magistrado del Tribunal Supremo excelentísimo señor Ficar General del Estado excelentísimo señor rector demás autoridades amigos amigas compañeros compañeros Marisa Jaime Cristina Marisona y Pipo me toca hablar en último lugar es casi como el derecho a la última palabra espero no ser demasiado cansado yo lo de magistrado del Tribunal Supremo no deja de ser una cosa accesoria yo realmente soy quillo así me bautizó Fernando cuando me conoció con esa capacidad que tenía de buscar apodos y apelativos cariñosos exactamente y como quillo me siguió llamando hasta aquellos minutos que estuve con él dos días antes de fallecer por delicadeza de Marisa cuando Fernando te llamaba por tu apelativo perfecto cuando te decía hola Morgan como estás malo eso es la señal de que no se acordaba absolutamente de con quien estaba hablando y utilizaba echaba mano de esa expresión Morgan pone Cervantes en boca de Don Quijote una frase que me sirve de introducción a estas palabras dice Don Quijote de entre todos los pecados que cometen los hombres hay muchos que dicen que el mayor es la soberbia y apostilla Don Quijote no es así yo creo que el mayor es el desagradecimiento y yo no quiero ser desagradecido y si yo pienso en Fernando siempre pienso en todo lo que yo le debo a Fernando hay una cosa que no le perdonaba hoy se la he perdonado cuando le conocí en 1979 yo llegaba a estudiar cuarto de derecho en Madrid después de los seis años en la facultad en Granada llegaba a una residencia de universitarios Fernando era el director de esa residencia fiscal mi padre era juez y yo me sentía como por encima y además había vivido en Castellón y sabía que Fernando era de Castellón me prometió traerme a Castellón volver a Benicacín y no ha cumplido hasta hoy repetía la promesa repetidamente pero por fin hoy ha cumplido y hoy he vuelto esta mañana después de 46 años a saludar a la Virgen de Lidón donde hice la comunión hace eso ya 46 años ha cumplido esa última promesa en aquellos años yo si he sido fiscal y eso me parece que aquí en esta sala hay alguno más que también si ha sido fiscal es por Fernando me costa personalmente es porque a mí me embobaba yo desde pequeñito quería ser juez y decía yo quiero ser juez esa vocación solo vivir al lado de una persona como era Fernando apasionada por su carrera me hizo finalmente optar por la profesión de fiscal por la función de fiscal y no me arrepiento ni de uno solo de los minutos de esos casi 30 años en que he desempeñado esas funciones Fernando me enseñó a lo que era ser fiscal y me hizo enamorarme también de esa profesión como lo estaba él guardo unas cosas de Fernando de hecho él me pasó sus temas de oposición cuando empecé ahí a juicios me dejaba sus fichas alguna le robé no encontraba ayer la buscaba y sé que la tengo en casa una pero que la recuperé primoriosamente hecha a máquina en ese tipo de fichas que yo que conservó hasta después en su despacho hace poco en julio volví a ver ese fichero del cual faltaba por lo menos una ficha que está entre mis papeles una ficha tomada de Calamandré de ese librito opúsculo delicioso que se llama Elogio de los jueces escrito por un abogado y Fernando había sacado lo tenía también heredado de su padre como yo heredado del mío aquel librito entre los más preciados de su biblioteca de entre todos los oficios judiciales el más arduo me parece el acusador público el cual como mantenedor de la acusación debería ser parcial como un abogado y como guardador de la ley debería ser imparcial como un juez abogado sin pasión juez sin imparcialidad este es el absurdo psicológico en el cual el público ministerio si no tiene un exquisito sentido del equilibrio está expuesto en todo momento a perder por amor de la serenidad la generosa combatividad del defensor o por amor a la polémica la desapasionada objetividad del magistrado aquí se define muy bien a Fernando también en su vida personal Fernando era un hombre me parecía de muchos contrastes que era capaz de pasar de estar sumergido por enésima vez en los episodios del coyote una de sus grandes pasiones a disfrutar con una poesía difícil relajado que combinaba ese carácter extrovertido esa pasión con ser muy entrañable muy capaz de meterse en las personas en aquellos momentos de que hablaba antes en la habitación de la clínica ya Fernando muy dolorido pero preguntándome por cosas yo le dije algo que es cierto le dije mira Fernando de las personas que quedan aquí tú eres el que mejor me conoces no tengo ninguna duda el que a pesar de que luego con los años pues nuestro contacto fue menos más guadiánico como calificaba Artemi siempre sabía descubrirme y más de una vez de vernos por la fiscalía de haber quedado en una reunión de la asociación de tal tenemos que hablar me había descubierto algo y me dedicaba una tarde o un tiempo a charlar yo pensaba que era un privilegiado no es verdad soy uno de los muchos privilegiados cuando fue su funeral en Madrid en el Espíritu Santo volví a ver a muchas de aquellas personas universitarios jóvenes que acudíamos por los años 70 al Club de Derecho que organizaba Fernando él le echaba tuneaba bastante las anécdotas pero había un cierto parecido con la realidad era un gran conversador y un gran narrador del juicio de la vieja que para nosotros es mítico sacó muchísimas sesiones del Club de Derecho y me encontré con muchos de ellos y tú ¿seguías en contacto? dice no no lo veo hace 15 años pero estaban allí en el funeral me enteré y hacía pero decían Fernando en mi vida varios más de media docena y más que habrá por allí que yo no conozco en mi vida supuso mucho porque nos supo abrir a muchos muchos horizontes en lo profesional en lo personal en lo humano en lo espiritual y todos teníamos esa devoción por Fernando esos libros también había uno que luego he recordado muchas veces un libro de Goyette eran libros también herados de su padre yo se los cogía de la biblioteca de vez en cuando para que una cosa aparecían subrayados con ese doble lápiz rojo y azul que no sé si siguió utilizando después y había una frase de aquel autor francés que decía la función del ministerio public bien comprise son la plus belle que existe subrayado a dos colores bien comprise ahí estaba subrayado con rojo por Fernando las funciones del ministerio público bien entendidas son las más bellas que existen Fernando lo descubrió y Fernando hizo que ese milagro que era que yo no fuese juez como llevaba repitiendo cansinamente desde los cuatro años sino que eligiese la clara de fiscal fue porque me hizo ver que los fiscales son como él los concebía como un juez anticipado que son como el abogado de la sociedad ante los tribunales eso le hizo entusiasmarse con la función del ministerio fiscal en el tribunal constitucional en defensa de los derechos fundamentales desde allí ya nos miraba con cierto fingido desprecio a los penalistas que estábamos anclados en ese derecho poco pulimentado en ese derecho tosco hicimos simultáneamente la tesis doctoral sobre libertad de expresión y yo lo mismo pero en materia penal las injusticias y calumnias algo perseguir escribía en su tesis y comentábamos intercambiábamos ideas decía perseguir con derecho penal excesos en la libertad de expresión es como volver a las cavernas mientras me miraba y yo me sentía un troslodita en aquellos momentos la tesis llegó hoy en Puerto perdido la suya después la mía y la verdad y la verdad es que su tesis es una referencia en todo lo que son los estudios sobre libertad de expresión sobre el honor había descubierto ese tema cuando en Madrid empezó a ocuparse de los asuntos que se llevaban por la ley orgánica 1 barra 1982 de protección del honor y la propia imagen voy acabando porque saldrían muchas más cosas tenía ideas sobrebotones que me han surgido pero seguro que Fernando estará diciéndome mira yo pensaba que la libertad de expresión tenía muchas capacidades de expansionarse pero Antonio ya van más de 7 minutos y esto sí que es un exceso en la libertad de expresión que merecería la sanción penal acabo acabo muy brevemente disculpen la torpeza de mis palabras que salen mucho del corazón recuerdo a Fernando muchas veces estar agregando ese bolero su bolero favorito de forma recurrente pasarán más de mil años muchos más pasarán más de mil años pasarán muchos más y lo que Fernando ha dejado aquí es mucha gente lo que ha sembrado estás convencido hijos suyos de que seguirá ahí presente muchas gracias muchísimas gracias Antonio por tus palabras por tus sentidas palabras y efectivamente para de alguna manera paliar ese paso del tiempo que a veces borra muchas cosas que no desearíamos borrar yo quisiera ahora en este momento pues bueno este acto que hemos realizado entre todos y en donde yo creo que hemos hecho un merecido homenaje en este caso a Herrero Tejedor Algar a Fernando pues de alguna manera materializarlo en un presente en una placa a su familia para que al menos pues bueno siempre pueda recordar que en un día de octubre la Universitat Jaume I le rindió un merecidísimo homenaje pido a Marisa que por favor que suba esta noticia es verdad aplausos 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 Aplausos. Bueno, yo verdaderamente había escrito unas palabras que así me había documentado Chari para agradeceros este acto. Realmente habéis dicho todo lo que yo quería decir. No se os ha quedado nada en el tintero, francamente. Ha sonado la palabra amor por su ciudad, apasionamiento, ese carácter a veces contagioso, tan mediterráneo. Y, pues, agradeceros a todos. Voy a leer lo que tenía traído, aunque nada nuevo voy a decir apenas de él. Bueno, mis primeras palabras quiero agradecer a la Universidad IOMU I, a su rector aquí representado, porque han hecho posible este homenaje, concretamente al Departamento de Derecho Público. Muchas gracias a Chari, a Artemi y a Beatriz, que ha estado en todo momento pendiente de que estuviéramos cómodos, de que vinéramos aquí, toda la familia. Y han estado siempre muy pendientes de Fernando durante los diez años que duraron estas jornadas y se sintió siempre muy cómodo. Pero quiero manifestar mi gratitud principalmente a alguien que ha estado con Fernando desde muy pequeño, ya lo ha dicho aquí antes. La vida les unió familiarmente y continuó esa unión en lo profesional y, desde luego, en el plano humano y generoso que Eduardo ha demostrado cada día cerca de toda nuestra familia, cerca de mí. Y que, cuando le propusieron que estuviera aquí, no dudó ni un minuto en estar aquí, a pesar de su horrible y apretadísima agenda. Muchas gracias, Eduardo. Fernando amaba Castellón. Decía siempre encontrarse aquí, en el paraíso terrenal. Heredó de sus padres ese sentimiento y así nos lo supo trasladar a sus hijos y a mí. Castellón significaba para Fernando un montón de cosas. Aquí estaban los recuerdos de su infancia, sus veraneos familiares, más tarde nuestros momentos de ocio siempre ligados aquí. Y siempre decía el lujo de disfrutar de los cinco sentidos. Era capaz, delante de una cerveza, de estar charlando con sus amigos del mundo y de la vida. A la vez contemplaba el mar, saboreando una buena torraeta, sus oídos receptivos a la charla y sintiendo la calidez de un abrazo amigo. Ese era Fernando. Los cinco sentidos, casi el tiempo. Le debía mucho a Castellón. Por ello, quiso corresponder con lo que él sabía hacer. Su oficio de fiscal, que tanto le marcó, le sirvió para acercar su experiencia de muchos años en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, con el mundo académico que tampoco le era desconocido. Todo ello le llevó a plantear a un grupo de profesores entusiastas de esta joven universidad su inquietud por hacer algo para potenciar tanto a la ciudad como a la universidad. Desde el primer momento, contagió de su entusiasmo a profesores del Departamento de Derecho Público, más concretamente a los del área de Derecho Constitucional y Administrativo. Juntos, aunaron esfuerzos y sensibilidades para que ese proyecto fuera pronto una realidad. Todo aquel que quiso sumarse tuvo cabida. Y, como se dice en esta tierra, pensat y fet. Así nació la primera semana de estudios constitucionales a la que le siguieron nueve más. En ellas estuvieron siempre bien representadas sus pasiones. Su profesión, el mundo universitario y, por supuesto, Castellón. La conjunción de estas tres era, según sus palabras, Serguien Navapli. Gracias a esa colaboración, las semanas de estudios constitucionales fueron un éxito. Éxito compartido también con una serie de instituciones que hicieron su aportación. El prestigio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y quienes estuvieron al frente, Carmen Iglesias, Pedro González Trevijano y, más tarde, Ángel Sánchez. La Diputación de Castellón y a quien fue su presidente durante los años en que se realizaron estas semanas. Siempre receptivo a toda su sugerencia. Desde aquí, mi cariñoso recuerdo a Carlos Fabra, amigo de Fernando y hoy amigo mío. No quisiera olvidar tampoco el aspecto lúdico que tuvieron estas semanas. Esas famosas y sabrosas comidas en Casa Chiva. Desde aquí, mi recuerdo a Manolo Chiva, por dar tan bien de comer en su casa y ser un auténtico embajador de la gastronomía de Castellón. Y, por último, gracias a Pepe Muñón por el esfuerzo que ha hecho hoy por estar con nosotros. Me alegro mucho, Pepe. Amigo siempre, profesor y durante mucho tiempo secretario de las semanas. Que resolvía todo es siempre y será nuestro apoyo en Castellón. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Señor Fiscal General del Estado, señor Presidente del Consejo Social, profesora Rosario García Mamut, señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, familiares de Fernando Herrera Tejero Tejedor Algar, Marisa, hijos, Fernando, Marisa, Cristina, Jaime, hermanos, María, Carmen, Luis, Carlos, autoridades, comunidad universitaria, amigos y amigas. Ser breve. Simplemente, para concluir este acto de homenaje, deciros que es una satisfacción poder clausurar este acto tan merecido de homenaje y reconocimiento a un jurista, a Fernando Herrera Tejedor, en nuestra universidad. Un acto, lo habéis visto, yo creo que en todas las intervenciones que ha servido para hacer memoria evidentemente agradecida, hay que ser agradecido, evidentemente agradecida de su contribución a la excelencia académica de la Universitat Jaume I, y especialmente en el ámbito de derecho público, sobre todo como promotor, ya lo sabéis, y director de nuestras semanas de estudios constitucionales, las cuales, gracias a su gestión personal, han permitido tener entre nosotros, es así, a los más destacados juristas del Estado, dispuestos siempre a compartir sus conocimientos, experiencias y opiniones sobre las cuestiones de mayor actualidad e importancia en este ámbito. De esta manera, y gracias al entusiasmo y dedicación de Fernando Herrera Tejedor, nuestras semanas de estudios constitucionales han consolidado. Ha sido una referencia de primera categoría para el análisis y el debate sobre los fundamentos del orden de la vida en común de los españoles y su norma de convivencia básica, como se ve también en estos días, la Constitución. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Fernando Herrera Tejedor Algar era doctor por la Universidad Complutense de Madrid, en lo que constituyó durante años su especialidad al derecho, al honor, a la intimidad y a la imagen propia. Lo ha recordado la profesora Marisa Cuerda y muchos de vosotros. Y me gustaría recordar también aquí, pues eso, en ese sentido, que su tesis doctoral constituyó un hito. En su día fue una referencia en el estudio y desarrollo legislativo en esta materia. A sus conocimientos adquiridos en la universidad se fueron sumando aquellos que provenían de su dilatada experiencia profesional como fiscal en Bilbao, en Ávila y en Madrid. Posteriormente como fiscal del Tribunal Constitucional y finalmente como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Sus conocimientos, su experiencia, su talento, los puso siempre al servicio de la sociedad, impartiendo un importante número de cursos y jornadas de formación, muchas de ellas de manera desinteresada. Puede ser que por un plato de buen arroz, que era algo que apreciaba muchísimo. Y con los que hizo, yo creo que una gala, hizo gala de una clara vocación docente. La cual, aunque no se desarrolló adscrita a una institución académica concreta, le mantuvo siempre, siempre en contacto con muchas universidades y asociaciones profesionales en las que promovía una transmisión del conocimiento en pos de una excelente formación profesional de los juristas en este país. En armonía, además, con los principios y valores que promovemos las universidades públicas en este sentido y, en particular, la Universitat Jaume I. Unido, efectivamente, a su castellón natal, un vínculo del que siempre ha hecho gala toda la familia arreglo tejedor al GAR, yo creo que eso viene de Genes, no dudó en ponerse a disposición del Departamento de Derecho Público de nuestra universidad para emprender la exitosa iniciativa de las Semanas de Estudios Constitucionales, en las que su maestría y buen hacer se echará, la echaremos, muy en falta a partir de ahora, pero en las que esperamos que su ejemplo y su recuerdo permanezcan de cara a las futuras ediciones de estas jornadas. Simplemente, en nombre de esta comunidad universitaria, quiero agradecer la presencia de las ilustres personalidades que nos han acompañado en este merecido homenaje y las palabras que nos han dirigido. Muchas gracias a los intervinientes, porque yo creo que esas palabras no solo nacían del intelecto, yo creo que nacían, y eso es lo importante, del corazón. En particular, quiero agradecer al señor fiscal general del Estado su presencia aquí, el haber hecho ese paréntesis. Demuestra, creo yo, su gran afecto por Fernando. Y agradecerle, como no, su brillante conferencia. Muchas gracias. Yo creo que a los ciudadanos de a pie el tener un fiscal general del Estado con esas ideas de servicio público y dando valor a que una sociedad de progreso, o la mejor de las sociedades de aquella que está basada en la justicia, pienso que tranquiliza mucho. Agradezco también a todo el Departamento de Derecho Público, que se implica no solo en la realización de estas jornadas sobre derecho constitucional. Gracias por haber organizado este homenaje, de verdad. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. También agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, al señor decano, por haberlo hecho posible y materializarlo. Y quiero agradecer muy sinceramente a la familia de Fernando Herrero Tejedo Algar su presencia, manifestarles mi cercanía, que es la cercanía de toda la comunidad universitaria a la que represento, así como la gratitud que sentimos hacia quien, desde el afecto y el paisanaje, quiso hacer su aportación al desarrollo excelente de nuestra universidad. Era Bertolt Breck, el dramaturgo Breck, quien decía aquella famosa frase que todos conocéis, hay hombres que luchan un día y son buenos, yo diría que en el caso de Fernando Herrero hay hombres que luchan y se apasionan un día y son buenos, hay quienes se apasionan un año y son mejores, o hay quienes se apasionan muchos años y son muy buenos. Hay quienes luchan y apasionan todos los días y esos son los imprescindibles. Pero bueno, que sepáis que Fernando era un imprescindible de la Universitat Jaume I. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.